Estoy buscando una forma de ver Detrás de los espejos del alma Más adentro, donde está la luz que quema Pero que no mata Y estoy buscando una forma de amor Que pueda sacar los demonios del odio Y hallar la estela de la dimensión En donde no se mueren los cuervos Todo el mundo tiene una estrella Que muestra el camino, pero no los peligros Todo el mundo va con ojos ciegos Dejando la vida pasar Estoy buscando una forma de paz Que me haga salir de esta guerra de tigres Si vuelvo al pueblo, me quedaré Moriré envuelto en mi esencia Todo el mundo quiere una estrella Que muestra el camino, pero no los peligros Todo el mundo va con ojos ciegos Dejando la vida pasar Dejando la vida pasar Y todo el mundo va con ojos ciegos